Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre da las gracias a la gente que se suscribe a este canal y nada, a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón ese que tiene un símbolo de una campanita que eso ayuda, ayuda no, es que si no, no, YouTube no notifica a la gente que... cuando yo subo un vídeo, a la gente que no aprieta ese botón, pues no las avisa, entonces hay que aprieta los dos botones y muchas gracias a la gente que comparte los vídeos por WhatsApp y por Facebook y eso, pero sobre todo por WhatsApp veo que se comparten los vídeos. Vamos a hablar hoy, esto como vemos, estamos habiendo... hoy no es de vídeo, hoy es de así de unas imágenes porque vamos a responder otra de las preguntas que se hace la gente que es ¿cuándo poner el aguacate en la tierra? Hay una pregunta que se hace la gente que es ¿cuándo poner el aguacate en la tierra? Pues aquí vamos a... yo he puesto una serie de imágenes aquí a ver lo que podemos resolver de esta pregunta porque el aguacate en la tierra, como estamos viendo ahora, pero claro, ahí ya se ve con ese brote, ¿no? Pero es que desde ese momento se puede ya poner en la tierra porque después vamos a ver otras imágenes que normalmente la gente que me escucha, que escucha este canal, normalmente es gente que pues que tiene fincas, gente que ya tiene fincas, no es tanto para jardín, pero bueno, aquí vamos a hablar un poquito de todo también y para la gente que quiere poner a hacer sus dos plantitas y después injertarlas y todo eso, pues ahora vamos a aplicar un poco de las imágenes. Normalmente la gente de finca ya va a un vivero y compra... lo que pasa es que no conseguí imagen de eso, pero bueno, todo el mundo sabe que va a un vivero y compra una planta de aguacate, suelen venir en unas bolsas de plástico negras con una edad aproximada de un año aproximadamente y tiene esa planta más o menos eso, una edad aproximadamente de un año y lo que hicieron en el vivero fue el proceso este, o sea, cogieron la semilla, no sirve semilla de cualquier aguacate, ahí estamos viendo otras imágenes, decir que la gente que va a realizar el proceso este de... aquí lo estamos viendo cómo se puede poner en agua y mirad lo que pasa, ahí se ve con los palillitos, se ve bien, decir, para que no os equivoquéis, la gente que va a hacer esto, lo ancho de la semilla, lo más gordo, ahí se aprecia más o menos un poco, lo que pasa es que esta semilla está sin cáscara, ¿no? Lo ancho de la pepa del aguacate, la semilla obviamente, lo ancho para abajo, lo ancho para la tierra, si la sembráis en tierra, sembrad la mitad nada más, no hace falta enterrar toda la semilla, ponéis la semilla en tierra, la mitad, enterrada la mitad de la semilla, la mitad un poquito más, para ver también cómo le sale el brote, no es necesario enterrar toda la semilla, ¿vale? Y nada, tener la tierra, pues eso, que no se seque mucho y siempre mantenerle un poco de humedad y después está la otra técnica esta de los palillos, de sembrar una pepa de aguacate con los palillos, ahí lo estamos viendo, ahí se ve mejor cómo es lo ancho de la pipa del aguacate, la parte más ancha para abajo, para la tierra o para el agua y la parte más puntiaguda es por donde va a salir el brote, ¿vale? Ahí yo creo que más o menos en las imágenes se aprecia, que es lo que yo quería, ¿no? Pero eso, que normalmente la gente que escucha este canal, pues ya va a ir a comprar una planta de vivero, pero también hay fincas que tienen sus propios árboles de aguacate para ser patrones, tienen sus plantas de antillano, se utiliza mucho antillano por aquí en Canarias y tal, y sé de fincas que tienen sus plantas o eso, árboles buenos de tiempo de aquí, que son los que se utilizan para ser el patrón, porque claro, después la planta de aguacate tenemos que injertarla, si la queremos, si queremos una variedad buena, porque si no, si no, ese aguacate, como hemos hablado ya, ese aguacate prácticamente no va a dar aguacate, no va a florecer y no va a dar, o va a florecer o florece muy mal, o prácticamente no va a dar fruta de aguacate, entonces el aguacatero siempre hay que injertarlo, normalmente, por lo menos por esta zona. Entonces eso, ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo otra imagen, que se aprecia más o menos, decir que si tú vas a comprar un, tú vas a hacer una, vas a sembrar, yo qué sé, si no tienes plantas de, es que tú no puedes coger una pipa de un árbol de haz, por ejemplo, o de un árbol de fuerte, que son las variedades que más se plantan aquí en Canarias, sembrar esa semilla y después injertar ahí, no digo que no se pueda hacer, no digo que no se pueda hacer, porque sé que hay gente que lo ha hecho y según ellos le funciona, según ellos, pero están empezando y la planta todavía ni ha empezado a producir, pero lo recomendable es la semilla que sea de un árbol, en Sudamérica le dicen criollo, se dice de un árbol que esté adaptado a esa zona, aquí se utiliza mucho esa semilla del árbol de aguacate, del que llaman antillano, por ejemplo, ¿no? Después tres patrones más utilizados en el mundo son el antillano, el guatemalteco y el patrón mexicano o algo así, ¿no? Pero bueno, eso ya estamos hablando de cosas mayores, así de todo el mundo y tal. Aquí lo que, el más que se utiliza es el antillano y patrón orotava, que también fue desarrollado un poco, creo, pues, orotava es un municipio o un pueblo de Tenerife, de aquí de la isla de Tenerife, de la isla Canaria, una isla, y ahí se desarrollaron ese árbol y va bastante bien también, es un buen patrón, y pegan bastante bien los injertos y todo eso. Entonces eso, bueno, para no rebujar, la semilla, la semilla que pongamos en la tierra, tiene que ser, se puede poner desde el primer momento, desde el primer momento podemos poner esa semilla en agua, como vimos en la foto con los palillos, lo más gordo para abajo y lo más fino para arriba, o en la tierra directamente, siempre manteniendo una humedad, tierra que sea sueltita, mezclada con un poco de turba, de compost o algo así, ¿no? Humus de lombriz, algo así, ¿no? Ahí podríamos poner nuestra semilla, así, con lo gordito para abajo. Normalmente, lo que estábamos hablando, la gente que escucha este canal y tal, no va a estar haciendo estas cosas, pero siempre puede venir alguien de jardinería que le interese. Normalmente, yo, por ejemplo, yo no estoy haciendo esto porque yo no tengo árboles, tendría que moverme por ahí, preguntar, comprar semillas, esperar un año, entonces a mí no me interesa, me interesa al igual más, si tengo el dinero, comprar las plantas, ir a un vivero y comprar las plantas y ya cogerlas y sembrarlas, sembrarlas en donde las vaya a poner, ¿no? Entonces eso, más que nada la pregunta se respondería así, si tú vas a un vivero, las plantas normalmente suelen tener entre eso un año, por ahí, no es bueno tampoco, un apuntillo que os voy a dejar, no es bueno que las plantas sean muy viejas del vivero, ¿por qué? Porque se puede enroscar la raíz abajo y podemos tener problemas, se puede enroscar la raíz y empieza a crecer más la raíz, más la raíz, se enrolla la raíz y esa planta no va a tirar para adelante, porque ya tiene la raíz enrollada y enroscada, ¿no? Entonces eso no nos interesa. Y nada, yo pienso que más o menos se ha respondido la pregunta, decir que eso, que el de vivero suelen tener más o menos un año y después de semilla se puede poner desde el primer momento en tierra, sin problema, con lo gordito para abajo, lo más fino para arriba, que es donde va a salir el brote, y después, cuando sale la raicilla, si lo ponéis en agua con esto de los palillos, pues pasar la tierra rápidamente. Decir también que, bueno, yo creo que he respondido la pregunta, decir también que para asesorías o consultas así personalizadas hay un número de WhatsApp en la descripción del vídeo y también tengo un curso de deficiencias nutricionales, que es para ver cuando, por la hoja, por la fruta, cuando el árbol de aguacate le falta potasio, le falta nitrógeno, le falta magnesio, le falta hierro, todas estas cosas, si sabemos un poquito, podemos diferenciarlas por la hoja. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y un saludo.